Felipe Calderón todavía tuvo la desfachatez de hacer declaraciones luego de haber participado en esta, pues, seudocumbre de espurios, ¿no? Seudocumbre, una cumbre de puro espurio. Desde ayer, con mucho enojo, con mucha indignación, le planteamos aquí en Sin Censura cómo es que la presidenta de facto, la espuria presidenta de facto en el Perú, Dina Boluarte, hizo su propia cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Nadie la pela, nadie le quiere pasar a ella la presidencia pro tempore de esa alianza. Ella intentó convocar a los líderes de Latinoamérica esta alianza del Pacífico y todos la mandaron, pues, directito a chiflar al monte. Ahí la mandaron a chiflar al monte, por decirlo menos. Y ante esta situación, muy a la loret de mola, se organizó un montaje chistosón, que ahí le está mostrando a don David en pantalla, un montaje a la que invitó puro espurio, puro expresidente o ex líder de Latinoamérica, al que se le identifica con la ultraderecha. Yo no daba crédito a lo que veía, a estas imágenes. Yo de verdad, me llegaron a mí, no lo vi en los medios de comunicación corporativos, cuando vi estas imágenes, no daba crédito, me fui de espaldas. Mire, Condorito es chileno, ¿no? Pero pues está ahí, abajito de Perú. Así como en esta historieta tan bonita de Condorito. Y me fui, pero fui para atrás en el plop, ¿no? Cuando vi esas imágenes, porque ahí estaba el Borolas. La Boluarte con el Borolas. La Boluarte con el Borolas en una cumbre de espurios. Y todavía, o sea, no obstante con esto, el Borolas, Felipe Calderón, el causante de, pues, esta crisis humanitaria que se vive en México. Ese hombre que debería estar enfrentando las consecuencias por los crímenes de lesa humanidad que cometió al abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos. Es una guerra que no se puede justificar ya, no fue una guerra contra el narcotráfico, ya se demostró acá en Estados Unidos que el gobierno federal de México en ese entonces, el gobierno de Felipe Calderón era un narcogobierno, que el hombre que estaba al frente de la seguridad era un narcotraficante, ya se demostró eso acá en Estados Unidos. Ese señor, ese nefario, expresidente espurio, ese depravado, que eso es lo que es, es un depravado, un degenerado, este que está viendo usted en pantalla, todavía tiene el lujo de participar en estos foros, en estas pseudo cumbres, y en las que hace declaraciones muy hipócritas, muy asquerosas. Todavía tuvo la desfachatez del nefario de Felipe Calderón, de decir que los dirigentes de los países de Latinoamérica son una enfermedad crónica para el continente. Miren nada más. Y el populismo, de todos los signos, que genera mecanismos proteccionistas, que genera mecanismos que están negando el valor de la libertad económica y del comercio, es decir, están erigiendo bloques al libre comercio, y eso no es un buen dato. Cuestión clave de la alianza es que establece un marco institucional, un marco regulatorio que trasciende las coyunturas, las divergencias ideológicas a las cuales, qué bueno que existan, pero que tienen que ser trascendidas por la institucionalidad, porque supera los prejuicios y los intereses partidarios de los dirigentes de nuestros países, que siguen siendo una enfermedad crónica en América Latina. ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! O sea, miren, este tipo es un degenerado, ¿eh? No hay otra forma de calificarlo, es un degenerado. Él es la enfermedad crónica de México, de la región, del mundo. Es un cáncer este sujeto. ¡Qué bárbaro! No se puede ser más hipócrita, más cínico. Bueno, siempre se puede ser más hipócrita y más cínico. ¡Ah, me da a mí, eh, de verdad! Me provoca un sentimiento de mucha insatisfacción, de indignación bárbaro, como veo que usted también se expresa ahí en otras redes sociales, en el chat en el que se la está mentando, pero al por mayor este sujeto. Pero miren, creo que la constante y perfecta voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde llegará muy, muy pronto. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, no sé si nos pueda por ahí, don David, encontrar ese momento. Le voy a decir cuál fue, cuál fue el, pues vamos, el, el, a partir de qué planteamiento he hecho fue el número 10. Entonces, no, 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 discúlpeme, don David, fue el número 11, fue el número 11. No sé si ya tenga por ahí el número 11. Ante un planteamiento de Vicente Serrano, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que Felipe Calderón siempre ha demostrado su afinidad con gobiernos extranjeros, más no con México. Siempre ha exhibido su entreguismo a los intereses en el extranjero y que, pues, en tarde o temprano tendrá que enfrentar un proceso en la Haya. Un proceso que se le sigue por crímenes de lesa humanidad. Supuestamente se le sigue ese proceso. Nancy Flores lo ha planteado una y otra vez, pero no vemos nada claro y vemos a un Felipe Calderón viajando por el mundo, haciendo sus planteamientos degenerados. Bueno, esto fue lo que le dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a nuestro queridísimo Vicente Serrano. Encabeza un gobierno, precisamente espurio, que llega al poder por un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Recibe al expresidente Felipe Calderón, que millones de mexicanos consideramos espurio también. Y desde allá Felipe Calderón hace el caldo gordo para básicamente exigir al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregue la presidencia de esa Alianza del Pacífico. Esto no ya raya en traición a la patria desde su perspectiva, secretario. ¿Qué opinión le merece esta intentona de reagruparse del ultraconservadurismo que incluso el Papa Francisco ha advertido en entrevistas recientes? ¿Qué opinión le merece este actuar de Felipe Calderón, que lo que menos tiene es autoridad moral, pero qué ruido hace en otras partes, porque no lo hace precisamente aquí o en Nueva York, defendiendo a su amigo Genaro García Luna? Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola. Es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su vida, como empleado de intereses extranjeros. Y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando se supó la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente y es el que responda por las muertes de muchos inocentes, rápido y furioso para quienes no lo saben. Fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que, en colaboración con agencias del gobierno americano, se entran armas a territorio nacional. Esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y detenerlos. En realidad entraron muchos miles de armas a territorio nacional, ninguna dotada de esa tecnología y terminaron armando a las bandas de la delincuencia organizada. Y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron miembros del ejército de nuestras fuerzas armadas que por defender o por combatir a la delincuencia organizada pues fueron brutalmente masacrados. Tenemos entendido que hay una investigación en tribunales internacionales, en la Haya específicamente, en contra del expresidente Calderón y de algunos otros funcionarios de esa época. Dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo, pero la justicia tarda en llegar, pero llega y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el que les acabo de platicar. Y tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos, en Nueva York, acusado, declarado culpable, entre otros, por narcotráfico. Entonces, pues no extraña. ¿Qué hace el secretario de Gobernación? A mí me dan un poco de esperanza sobre esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, sobre esa justicia. Me dan esperanza, puesto que algo tendrá que saber al hacer este planteamiento, al decir que Felipe Calderón está denunciado y hay un proceso en su contra en la Haya, en la Corte Penal Internacional, y que hay un proceso en su contra por crímenes de lesa humanidad. Así como Milosevic. Milosevic es muy parecido a lo que hizo Calderón. A lo mejor en algún momento podríamos ver a Calderón en las mismas cadenas que a Milosevic. A lo mejor, quién sabe. Imagínense lo interesante que sería eso. A ver, a ver qué pasaría con esta circunstancia. Bueno, pues le pido al equipo que nos grabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!